El abandazo de barricada, lo prefiero y que de acá en adelante sea el principal. Yo hablé que en esta batalla electoral interna no habría que hablar mal de Scioli. Se puede mencionar habitualmente, por ejemplo, el banco del espanto. Sin hablar mal de Scioli. Ya sé que la INADI me va a hacer algún juicio. El tema que se habló hasta recién de la participación tiene que ver con una actitud ligada a la fraternidad social. Igualité, libertad y galaterismo. La fraternidad y la responsabilidad de todos, entre todos, eso ha sido un poco alimentado del gobierno. ¿Qué pasa con el garantismo? Acaba la pregunta. La pelea garantismo-antigarantismo. Porque está en la justicia y que está bastante complicada porque el antigarantismo de Mata lo está llevando mucho. Sí, ya termino. Ministerio de la Vivienda. ¿Qué pasa con eso? Y la última. Yo no quiero que usted siga la política de Kicillof. Yo quiero que siga Kicillof. Bueno, yo creo que hay que ser optimista y hay que ser positivo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo creo que en realidad cada tema, la importancia a mí me parece esto, debemos ir a la generación de un espacio institucional que en realidad sea responsable de la política pública. Ejemplo muy bien. Generalmente, cuando se pone la responsabilidad en cabeza de alguien, las cosas empiezan a verse de otra manera. De hecho, fíjate lo que pasó con el tema del transporte. Ser una secretaría, por la implicancia que eso tiene, por gran parte de la sociedad moderna, se la pasa arriba del transporte público, requiere de tener un ámbito que en realidad sea responsable. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que vos señalás con respecto al tema de la construcción de, no solamente eléctricas con instrumentos, sino de otras áreas que traten la problemática de la agenda que tiene el futuro, que tiene el responsable y equipo. Con respecto a la fraternidad, con respecto a la fraternidad, creo que en realidad es cierto que hay una, la idea de la fraternidad, del diablo, el consenso es falso. Y digo, suena políticamente, suena muy lindo como decirlo y generalmente los dirigentes de la, gente entre comillas, los que aspiran a conducir el proceso que viene, hablan permanentemente de esto y esto es falso. El diablo, el consenso es de lo que quiere los Estados Unidos, del poder constituido, aquellos que nada quieren que cambien. Y que en realidad no aceptan, digamos en este caso, las decisiones de un gobierno que es soberano y que viene elegido por la gente. Entonces me parece que ahí hay una famosa grieta que está dada precisamente por una disputa de poder. Si gobierna un presidente elegido por el conjunto de los argentinos, gobiernan estos poderes fácticos sin voto y sin rostro a través de sus lacayos que en realidad pretenden hacerlo desde una fuerza popular como en el peronismo. Nosotros creemos que esa es una batalla que tenemos que dar, cueste lo que cueste. Y Axel, volviendo a Axel, yo a Axel le tengo un enorme respeto, es un gran compañero, pero a mí siento la obligación de respetar los tiempos de la presidenta. Yo soy un candidato a este espacio político, abono todas las políticas del gobierno y los mejores compañeros son mis compañeros de gabinete. Ya va a haber tiempo para elegir un gabinete que seguramente va a representar lo que todos nosotros creemos, no tenga ninguna duda. Absolutamente ninguna duda, de lo cual seguramente el compañero Axel Viziló va a acompañar a nuestro equipo. Pero no me parece a mí que sea momento hoy a una presidenta que le faltan ocho meses elegir un gabinete. No estoy para nada de acuerdo con eso. Como miembra de la Comisión de Políticas de Género le queremos hacer primero un agradecimiento. Acá no tiene un millón de amigos, pero tiene más de mil compañeros y compañeras que integramos este espacio, que ya somos tus amigos, Florencia. Lo que nosotras queremos como mujeres es que el espacio se vea... Estamos haciendo un duelo. Primero hacerte comprender eso, porque se nos va una presidenta con mayúsculas donde no solo la política para las mujeres ha sido más que nunca incluida... Perdónenme, pero no te siga a ver preguntas. Perdónenme. Ha sido más incluida que nunca la mujer en este espacio, pero todavía falta. Y desde lo simbólico, la presidenta ha representado también un ejemplo para las niñas que no quieren ser princesitas, sino que quieren ser presidentas. O sea, revalorizó la política para las mujeres. Nos puso en ese sentido. Lo que nosotros queremos, Lorenzo, que vos corres más que los trenes cuando hablás, es que los nombres. Porque si vos, como hacía Cristina, todos y todas, ¿no? No te pedimos que digas todos y todas, pero que nombres a las mujeres. Y de máxima, lo que te pedimos, que lo que falta para las mujeres, si es posible, elijas una compañera de fórmula, como podría ser Juliana de Tulio. Yo te doy una idea, ¿no? De máxima. Disculpadme el atrevimiento, pero las mujeres queremos seguir teniendo un espacio central. No esperamos, porque lo que no se nombra no existe, Lorenzo, es un plazo. Bueno, una cosa muy puntual antes de la pregunta, que es si sentir, o qué sentir de esto de no participar en esos espacios de circo del programa de Tinelli, sino es, de alguna manera, también dar alguna ventaja. ¿Cómo podemos compensar eso? La pregunta puntual tiene que ver con una preocupación que tiene este espacio, que es la Ley de Educación Superior. Una ley que viene de la década de Menem, que no ha sido revisada, que hemos realizado foros en las universidades y teníamos la expectativa que antes de la finalización de esta gestión sea revisada, porque tiene muchas connotaciones de comercialización de la educación superior de la década del 90 y queríamos saber tu opinión acerca de la ley, de la revisión de la ley y de las políticas universitarias seguidas por este gobierno. La primera pregunta se hace difícil, ¿no? Porque son lugares donde pareciera ser que hay un sector de la sociedad que permite conocer a esos candidatos que promocionan el poder. No es casualidad. En realidad que, en base a determinados candidatos, yo claro que en esta oportunidad no he invitado, porque ya en varias oportunidades que me he invitado no me parecía que yo debía asistir ahí, porque no me siento cómodo, porque sería renegable, porque yo creo, pienso y siento de toda mi vida. Así que quiero ser justo con eso. Ahora, también es cierto que en realidad nosotros tenemos que comprender que en realidad nosotros pretendemos que que se comunique acciones de parte de los candidatos, que expresamos otras cosas en contra de los candidatos del poder. Entonces es muy complejo el tema. A mí a veces me siento de mi impotencia cuando dicen che, flaco, pero no comunican, o comunican mal. Y puede ser que en realidad algunas cosas comuniquemos mal. Lo que hay que entender es que en realidad los que comunican son los que quieren que nosotros perdamos. Entonces es sumamente complejo eso. Nosotros tratamos, qué sé yo, el mismo lunes e ir a probar el Roca y generar una polémica. Decimos, no hay otra forma de hacer política. Que en realidad no es que lo hacíamos porque estaba el programa de Tinelli e iban estos treñatos, sino porque también nos trajo oportunidades. Hicimos lo mismo con el Sarmiento, con el San Martín, con el Mistre. Nos parecía que elegía la oportunidad de demostrar que hay otra manera de hacer política. Hay absolutamente otra manera de hacer política y de revalorizar la política y de prestigiar la política. Está claro que recién lo decíamos, la idea de la invitación de los candidatos, la idea de un todopoderoso que a partir del Canal 13, hay varias cosas. Convoca a los candidatos presidentes con su mujer, los tiene haciendo cola hasta la una de la mañana, es de la desvalorización más grande de la política. Hay que entender esto, pero hay mucho más que la ridiculización de tres papanatas en realidad. Pero sí, realmente llevando a su mujer al ridículo, exponiéndose a sus hijos. Hasta lo de la mujer al respecto. Finalmente las mujeres son grandes y cada uno decide si está dispuesto a hacer vehículo o no con su marido. Ahora lo que es increíble es hasta los pibes, porque en realidad no es una decisión de los pibes. En realidad ni siquiera tienen noción de lo que es terminar siendo un pibe público. Está claro. Pero bueno, dicho esto, está claro ese tema. No te puedo responder porque no conozco en profundidad las reformas que vos estás planteando en relación a la Escuela Ley de Educación Superior. Y con respecto a la Universidad, me parece que el proceso de la política de inclusión más importante que ha tenido este Gobierno y la herramienta más importante para incluir y para promocionar las ciencias sociales es la educación. La educación desde la primaria, primaria, secundaria y universitaria. Yo soy un hombre de la escuela pública, diríamos. Todos, mi familia, mis hermanos, mi padre. Creo que en realidad hay varias cosas que han sido muy exitosas. Desde por ley haber impuesto que debemos invertir más del 6% del PIB de educación. Por eso hay que sostenerlo. La cantidad de infraestructura que hemos desarrollado. Yo estuve hace dos días atrás en Santiago del Este, inaugurando una escuela y un jardín. Pero lo más interesante y lo más impresionante es el número. Tienen 1.600 establecimientos escolares. Preprimaria, es decir, cada vez de infantes, primaria y secundaria. Reformaron y crearon y construyeron 1.260, esos 1.600. El impacto que ha tenido en el interior. Y con respecto al tema de la educación universitaria, creo que el camino es el correcto. Con la generación de más de 22, creo, nuevas universidades. Hemos creado la idea de que en realidad en los lugares del interior haya sido una descentralización de las universidades. Porque en realidad muchas veces han podido venir a estudiar, como el caso nuestro. Más allá de que la universidad es gratuita. Finalmente no tener muchas veces la posibilidad de que tu padre te financie. Entonces la posibilidad de acercar la universidad al interior, a la provincia. De hecho, la presidenta acaba de inaugurar la universidad en General Roca. Ha permitido que haya mayor ingreso en las universidades. Que la Universidad de Buenos Aires esté aumentado. Pero por miles de presupuestos y tengan menos alumnos de los que antes. Porque quienes generalmente venían que eran del Gran Buenos Aires. Muchos de ellos hoy están en sus ciudades. Así que yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que tenemos un desafío que yo creo que también es polémico y genera controversia. Que es cómo vamos mejorando la calidad educativa. Cómo hacemos que la educación sea verdaderamente una herramienta de inclusión. Para que cuando salga pueda defenderse el resultado de un desafío que tiene un mundo cada vez más competitivo. Con mayor cantidad de dificultades. Y ahí me parece que el gobierno también ha hecho un avance importante en achicar la brecha de desigualdad. Con el plan conectar la igualdad. Con la entrega de computadoras. Con garantizar conectividad. Con entender que hay otra modalidad de hoy aprendizaje. Y que requiere en realidad transmitirle eso. Para que puedan en realidad poder tener un ascenso social. Que es precisamente lo que da la educación. Que anuncian que a partir del cambio de gobierno. Sea el cambio que sea. Había un cambio de política en relación a la confrontación que se está teniendo con la justicia norteamericana. En el marco del tema de los fondos buitres. Yo te quiero preguntar si vos te ratificás en términos de haber continuidad. De la actual política de dignidad soberana en ese enfrentamiento. La segunda. Quería una impresión tuya. Porque ayer escuché en el acto que hubo en una PARC. Una cosa que me pareció muy interesante que dijo la Presidenta. En relación a que estamos en un momento de confrontación y disputa entre proyectos y no entre partidos. Y cómo lo entendés vos esto. Pegás una reflexión. Y la tercera. En términos de cómo se establece la competencia en los medios de comunicación electoral. Qué resignificación hacés vos. Cómo lo reflexionás. En términos de poder tener una campaña. Tanto en las primarias abiertas. Como en la campaña presidencial. De hacer una recuperación aún mayor de la presencia de la administración callejera. César. 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 El endeudamiento hacia el desarrollo. Era un hecho a resolver. Y que implicaba una decisión política. Primero que era cortar la política del endeudamiento para poder subsistir. La idea era vivir con lo propio. Entonces me parece que ahí hay dos cuestiones que son centrales. El primero es la renegociación de la deuda. Lleva a Joaquín en el año 2005. Con una quita casi del 70%. Donde entran casi el 90% de los tenedores de bolos. De la deuda externa. Y después la apertura de Cristina en el año 2010. Para aquellos famosos que no hubieran entrado en el canje de la deuda. Pudiesen entrar. A la que era un núcleo duro. Que son estos delincuentes. Estos usureros. Que en realidad pretenden desvincular la idea del pago de ese monto a la suerte del argentino. Es interesante esto. Porque cuando hablan alegremente que sin darse cuenta. Y esto tiene que ver también con el tema de la batalla cultural. Que en realidad hemos perdido. Con muchos sectores de la sociedad. Que estamos tratando de recuperar. Que la idea de que. Aquellos que en realidad pueden ir proponen. Pagarles sin darse cuenta que son más afectados. Esto me hace acordar la pelea del campo. El tipo que tenía un amacete. Salía acompañado del fiel. Que en realidad estamos obteniendo las detenciones para controlar los precios internos. Para hacer política distributiva. Esto es lo mismo. Nosotros. Sostenemos y reafirmamos la política en contra de los soldados. Creemos que no hay que pagarles. Que de ninguna manera hay que pagarles. ¡Claro que no estamos dispuestos a rifar el esfuerzo de los argentinos en los últimos años. Para pagarles a este grupo de usuarios que en realidad compró bolos de fuente. sabiendo que tenían un riesgo enorme de ser pagados para que venían a saquear los recursos que hemos construido todos los argentinos con un gran esfuerzo. Por supuesto que los Jóvenes de Nau tienen candidatos, lo han dicho. Han dicho que Scioli, que Macri, que Macri, que Macri, lo han dicho. Porque aparte no tienen moral, son los delincuentes que no tienen moral. Porque gozan de la impunidad de los buitres locales. Es muy interesante, sino la verdad que es insostenible. A mí me hacen una denuncia a los buitres por el enriquecimiento de un ciudadano y el tipo es más rico en la Argentina. Pero después, como dijo Axel el otro día, más de un millón de pesos son millonarios. Pero bueno, salimos a contestarlo rápidamente, pero en realidad ellos intentan y van a actuar en la campaña política. Así que a mí me parece que la política de desendeudamiento ha sido correcta. Sí me parece como un interrogante de cara al futuro, que si vamos a niveles de endeudamiento tendría que ser, digamos, niveles de endeudamiento para el proceso de inversión, no para gasto corriente. Me parece que la Argentina necesita de inversión a partir de desendeudamiento que permita un mayor desarrollo de esta infraestructura, básicamente asociada a este proceso de crecimiento que nosotros deberíamos obtener por los próximos años. Contestada esta, la segunda era... Sí, está claro. Bueno, esto se refiere a la salida ayer de Cristina desde el Calafate en el acto de Mariano Recalde. Está claro que hay dos proyectos de país. Un proyecto de país que encarna un acento de derecha, que está sometida al poder constituido, que cree en un Estado ausente, que tiene una visión de la política social y absolutamente exclusiva, que no cree en la escuela pública, que cree poco en la salud pública, que cree que el Estado tiene que hacer poco, que el desarrollo de una persona depende de su propia voluntad y no de las condiciones que vos lo generés. Y tenemos una visión absolutamente diferente, que es lo que hemos demostrado todos estos años. Por eso me parece que ahí se da un nuevo resignificado a la alianza de sectores, de un espacio político y de otro. Yo te he convencido, a ver, que quienes en realidad se sienten radicales en su origen no tienen nada que ver con la alianza llevada adelante por estos burócratas del radicalismo, que a su vez son empleados de los grupos de poder, que los impulsan, que los sostienen. Algunos de los grupos de poder local y otros extranjeros. Algunos son empleados de embajadas de Estados Unidos. Y los impulsan, los protegen. Y en realidad, con una pista, conforman una alianza con Macri, que se veía venir de antes este tema. No de ahora. Llevando al arrastro un partido popular nacional que tiene una historia de identificación de sectores medios al ascenso social y de una Argentina muy parecida a la que soñamos los peronistas. Entonces me parece que nosotros ahí tenemos que ser inteligentes para tener un discurso abarcativo. Porque si no, en realidad somos expulsivos. Y a mí me parece que, vuelvo a arrepentirme de lo que dije ahora, a mí me parece que hay una sociedad que se referencia a través de otro mecanismo, que en realidad es un sujeto que está mucho más consolidado que la idea del tercer movimiento de Alfonsín, incluso la concertación de Kirchner. Porque en realidad hoy ese sujeto es un sujeto que ha sentido los beneficios del proceso. A mí, y esto estoy pensando en voz alta y reflexionando en voz alta, me hace acordar el proceso del peronismo. ¿Por qué el peronismo tuvo tantos años vivo? El peronismo que rompió recién en la mitad del siglo pasado y sigue vivo, sí. O en realidad el peronismo trajo beneficios concretos. Entonces no había nada, ni siquiera haber volteado la casa donde vivía acá, donde estuvo los últimos días, y va en Perón acá, dinamitaron esto para que no queden ningún reconocido. Sin embargo, sigue estando vivo y pasaron 50 años. Está acá presente. Y yo digo, me parece a mí que en realidad estamos en una etapa en la cual hay una sociedad. Por eso yo creo que nosotros debemos hacer un gran esfuerzo para poder militar nuestras ideas, para contarle a la gente de lo que se trata. Pero vamos a encontrar una sociedad. Permídanle escucharnos. Yo no creo que la Argentina esté dispuesta a dar un volantazo. Yo no lo creo. Yo no tengo ninguna duda que el Frente para la Victoria va a tener una victoria. Que esa victoria se empiece a construir... Esa victoria se empiece a construir a través de la primaria del Frente para la Victoria. Si usted analiza en el proceso desde que nosotros decidimos decir que íbamos a ser candidatos, ahora no invisibilizarlo. Dijeron que íbamos a ir a la provincia, dijeron que después Cristina me iba a llamar y decir, che, flaco, bajate. Dijeron que... Sin embargo, la presidenta, que es muy inteligente, en realidad lo que hizo es... Y acá vaya mi agradecimiento y mi felicitación y a los compañeros que en realidad les pusieron el interés individual en el pueblo y el interés colectivo como Agustín, que tiene con su derecho de serlo, como el FATO, como el aporte italiano. La idea de transformarme en candidato natural es que planteaban esto, de transformarse en candidato natural, ¿natural es de qué? Pero la verdad es indignante, natural es de los grupos de poder, de los medios de comunicación, natural es de qué? Cuando estos agrupieron la política de la mano de Menem para ocupar escargos y lugares, en realidad todos nosotros llevábamos dos décadas militantes. ¿Natural es de qué? Entonces yo digo, porque también hay una pregunta recurrente que es, bueno, ¿y por qué lo llevaron a tantos lugares? Porque en realidad ha sido una figura para acompañar un proceso. Qué interesante. Acordémonos en qué momento irrumpe Néstor Kirchner como candidato. Ni siquiera él soñaba que iba a ser presidente. Él se estaba preparando para el año 2007. Se da la crisis y participa en una primera y gana con el 22%. Y yo quiero decirle, confesarle a ustedes que no tengo ninguna duda que en la injerencia de la decisión del vice estuvo Duarte. Ahora, este mismo sujeto lo hemos pensado cuando nosotros peleamos con Chiché Duarte, estuvo con Chiché Duarte siendo vicepresidente de la nación. Si no, porque cuáles eran las declaraciones de él y de La Baña en relación a la candidatura de Cristina. Entonces digo, es natural de que en el 2007 y acá hay un tema interesante que también hay que desmitificar, que el presidente pone gobernador. Es falso que en realidad él haya sacado los votos por sí mismo. Él en realidad ganó la elección y cuando fue acompañando a Cristina en el 2007 y en el 2012 sacó 540.000 votos menos que Cristina. Entonces a mí lo que me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es militar las cosas. Es hablar con todo el mundo. Yo siento por primera vez como militante y es una cosa que no sentí hace mucho tiempo, ¿no? Cuando cada vez que mi vida, digamos, como la de muchos de ustedes está asignada por la política. Yo me acuerdo en el 83 donde estaba, perdimos, fuimos a devolver, yo manejaba una camioneta que fuimos a devolver a los chorizos, habíamos ganado a la municipalidad porque habíamos perdido la... Pero interesante, en el 85 acompañamos la renovación, en el 87 ganamos la provincia, en el 89 perdimos con menos. Yo les puedo describir cada paso en particular en cada lugar que estaba. La vida nuestra por eso pasa tan rápido, ¿no? Y yo siento que por primera vez podemos salir a golpear la casa o discutir con un amigo, con un vecino y contarles todas las cosas que hemos hecho. y ni el más, digamos, reaccionario, ni el más anti puede dejar de reconocer las cosas que hemos hecho. Me parece que eso va a estar presente, por eso nosotros tenemos muchas cosas para defender del proceso de transformación que se ha dado en estos últimos años. y tratar de trasladar a la gente ¿de qué forma continúa esto? No hay que subestimar a la gente, no hay que subestimar a la gente, hay que trabajar para que en realidad haya la mayor cantidad de información posible para que la gente libre de cualquier presión resuelva de pura su conciencia. Y ese verdito es inapelable, no podemos decir que la gente se equivoca. A lo sumo no tuvimos nosotros, por eso yo siento una enorme impotencia y quisiera trasladarlo a ustedes lo que yo siento y la pasión y la necesidad que entiendo se transforman millones de tipos en predicadores porque si nosotros logramos que cada uno de los argentinos nos conozca y escuche la idea de cada uno de nosotros no hay que que vamos a tener un triunfo contundente el tema ¿cómo llegamos? cuando el mecanismo para llegar lo maneja los tiempos que nos quiere encargar es complicado pero bueno Buenas tardes compañeros Florencio mi nombre es Alfredo Vera soy docente de Tigre un tema puntual hay más de 700 docentes en el distrito de Tigre que cobran menos de lo que tendrían que cobrar o directamente no cobran siendo presidente de la nación ya sé que es una competencia de la provincia de Buenos Aires pero cuál sería la actitud porque yo recuerdo muy bien que Néstor Kirchner uno de los primeros conflictos que solucionó fue ir a entre redes este conflicto que no es una cuestión de falta de fondos sino de administración no fraudulenta de fondos esa es la pregunta hola este bueno de las mujeres de la política y siendo un hombre bonaerense quería preguntarte por el país profundo y en ese sentido quería preguntarte respecto al modelo de producción agropecuario y al tema de la agricultura familiar esa es una primera pregunta la segunda pregunta es vinculada a las políticas públicas de seguridad donde las víctimas principales somos las mujeres por feminicidio en segundo punto los chicos de la villa por los latidos fáciles y en tercer punto la falta de acceso a la justicia de los pobres y en este sentido te invitamos el 3 de julio de junio a la marcha contra los feminicidios y la última pregunta que hoy se ve la que dijo aquí qué manera tenemos para aportar propuestas e información gracias compañero Randaz compañero yo creo que usted reúne dos cualidades fundamentales que dejálo que dice dos cualidades no habla a favor mío no quiere parar pará usted reúne dos cualidades fundamentales uno es el tema de las convicciones y la decisión política y la segunda es que usted tiene tracción poder de comunicación en las grandes mayorías creo que una sin la otra no sirve esto lo digo en este espacio porque la segunda a veces se desestima aquí ahora bien a mí la cuenta que usted yo me aseguro que estoy con la entera decisión de votarlo por esto que acabo de mencionar ahora a mí la cuenta que usted no ha sido muy indulgente que digamos con el otro candidato de nuestro espacio y en la hipotética posibilidad que espero que no se cumpla que este otro candidato surja electo ¿cuál va a ser su posición? va a ser gracias bueno con respecto a la pregunta que hacía el compañero de los 700 docentes que no que no cobran y son de la provincia y están en Tigre que raro que no se diga está claro que hay que ver cuál es la situación particular de esos docentes y por qué no cobran y por qué no se conoce esto está claro por qué no se conoce porque hay impunidad pero vos recordabas el hecho de Néstor Kirchner bueno en aquel momento era un paro educativo eterno que tenía la provincia de Perón Paraná y fue con Daniel Filmu y bueno y terminó el Estado digamos el gobierno nacional y solucionó el problema así que me parece que hay que ver puntualmente qué es lo que está pasando en estas localidades donde hay docentes que no cobran en un sistema educativo que en la provincia de Buenos Aires es escandaloso donde hay una obligación del sector público al sector privado increíble básicamente ¿por qué? porque ni siquiera tienen garantizado los días de clase entonces terminan desplazándose a escuelas privadas que garantizan la asistencia de los selectivos de las escuelas así que en ese caso creo que ahí tenemos un gran desafío con respecto a los niveles de violencia compañera la violencia también está asociada a una sociedad que en realidad sufrió un proceso de degradación durante más de 10 años la sociedad yo digo más igualitaria del mundo son las sociedades más más justas del mundo digamos la violencia está asociada a la marginalidad a la exclusión a la falta de una sociedad de oportunidades por eso a mí me parece que se ha avanzado mucho en políticas de inclusión en políticas de generación de posibilidades para todos me parece que ahí hay una política que hay que insistir y que seguramente el resultado no es en poco tiempo no se trata de eslogan se trata de sostener políticas por tiempo por mucho tiempo creo que la agricultura familiar es más que eso con la economía regionales a mí me parece que tenemos que tener una política en materia de sostenimiento de las economías regionales donde están las agriculturas familiares hay que trabajar para que en realidad a mí me parece que ahí casualmente antes de ayer cuando estuvimos en Achen llegaba el tren en materia prima para la vaca muerta nos encontramos con una manifestación y nos sitiaron en el lugar que tendríamos que salir producto de un reclamo de economías familiares tan vinculadas a la producción del Altevalle de manzana y pera entonces digo y es interesante entender cómo funciona el proceso que se ha dado en la década de los 90 a partir de un Estado que perdió potestad para poder ordenar la economía y para poder establecerle la de juego con procesos de concentración monopólico de oligopólico de también las economías regionales donde por ejemplo le pagan un kilo de pera un kilo de manzana al productor un punto 20 uno 20 y lo terminan vendiendo en 25 pesos el jumbo donde cobra quien en realidad es el trabajador que baja la manzana a 0,80 centavos por kilo entonces digo a mí me parece que ahí debe haber intervención fuerte del Estado primero garantizando la posibilidad que digo este ejemplo porque es el más reciente generando la posibilidad de que pueda retener su mercadería a través de cámaras de frío que la inversión la puede garantizar el Estado nacional y que tengamos otros canales de comercialización son cinco los que comercializan son multinacionales que en realidad terminan determinando los precios muy caros para consumidores y muy baratos para los productores y acá también hay una gran discusión que tiene que ver con la comercialización que tiene la Argentina que es absolutamente perversa absolutamente perversa que nosotros no somos contemporáneos pero ese proceso ni siquiera lo percibimos en la década de los 90 cuando en realidad empezaron a venir las cadenas como Jumbo Carrefour es decir cadenas que a su vez son extranjeras y que en realidad terminan estableciendo los precios precios abusivos generalmente que van en detrimento de los productores porque en realidad pagan por ejemplo la manzana y la pela se pagan 12 meses 12 cuotas consecutivas de 12 meses me parece que ahí hay que dar una discusión hay que apoderarse en los medios de producción bueno a mi me parece bueno me ponió por izquierda me parece que ahí ahí hay que trabajar pero hay un tema hay un tema que 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 es tan evidente que es tan difícil de resolver que es la famosa cadena de comercialización la distorsión que es un argumento que nos cuesta defenderlo cuando un productor te dice mira yo me levanto a las 4 y media de la mañana y digamos ordeño a la vaca no soy un estanciero soy un laburante mirá como tengo la mano y en realidad a mí me pagan un peso 20 de la leche y la están vendiendo en cuanto a 12 pesos entonces me parece que ahí hay un proceso de concentración de sector y que en realidad tenemos que tenemos que meter el dedo porque bueno por eso y el compañero que allá me ha hecho un halago ya me olvidé porque me fui a la mierda con la pregunta que me he hecho recordame el título ah no claro por eso no que está bien listo si no yo siempre la pregunta yo no trabajo sobre hipótesis improbable pero le voy a contestar yo soy un militante político yo he dicho que voy a ser candidato lo dije hace mucho tiempo que iba a ser candidato a presidente o no pretendo cumplir ningún tipo de responsabilidad en ningún otro lugar seguiré siendo un simple militante es interesante porque en realidad yo creo que los hombres en la política también tenemos que elegir cuál es el momento en los cuales yo o soy presidente o voy a ser un simple militante yo no pretendo no voy a ser ni ministro ni funcionario ni canciller ni jefe de gabinete ni senador ni diputado porque hoy espero que también la institución política yo estoy harto de dirigentes políticos que en realidad pasan por todos los lugares en realidad que no se quiere bien ninguno nosotros tenemos la obligación de dejar que otros lo sucedan sobre todo aquellos que tienen la voluntad y la garra de ejercer lugares de responsabilidad es decir en general hay una idea que también está establecida en esta batalla cultural que a día le damos que en realidad ser ministro es una cosa demasiado cómoda demasiado placentera que gozamos esto requiere de un gran compromiso una enorme responsabilidad de entender que todos los días tenés que estar ahí para que algo cambie porque si no no tiene sentido dejar el tiempo que podés disfrutar en tus hijos o con tu familia así que yo compañero como un simple militante habré sentido que perdimos la batalla pero hace mucho tiempo era un militante muy joven me acuerdo del lugar y todo estábamos en una elección interna y después ganamos por 18 votos 18 votos entonces la mujer me pregunta yo le hablaba de tener fe me decía que tener fe y le mató y al tiempo leí algo que me pareció que tener fe es creer en aquello que no se ve y la recompensa será ver aquello que uno creyó yo voy a ser presidente gracias 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 gracias